Mi nombre es Lincaten Iguemán Sarmiento y soy de la Especialidad de Educación Primaria e Interculturalidad de la Universidad de Ciencias y Humanidades. ¿Qué es la investigación? Las mujeres poseen menores niveles de autoeficacia en matemática, esto a diferencia de los varones. Sin embargo, ambos poseen los mismos niveles de desempeño académico en esa asignatura. Al mismo tiempo, esto es importante porque se debería reflexionar en el campo educativo y laboral de que tanto varones como mujeres poseen el mismo desempeño en las matemáticas. Solo que se debería implementar estrategias de estudio a fin de que las mujeres refuercen su autoeficacia en matemáticas. ¿Qué es la investigación? Participé en el Congreso GICI, que también es conocido como Jornadas Ciberamericanas de Ingeniería de Software e Ingeniería del Conocimiento. Esto convocó a través de un foro internacional a científicos y profesionales dedicados a dicho estudio. Este congreso es importante porque permite que podamos ampliar nuestros conocimientos como profesionales al mismo tiempo porque refuerza de que podamos aplicarlo en nuestra vida laboral y debemos tener en cuenta de que una persona nunca debe dejar de aprender ya que el mundo no se detiene. Las herramientas que me brindó la universidad se reflejan a través de su propuesta curricular porque contiene cursos de investigación desde los primeros ciclos hasta los últimos. Al mismo tiempo porque cuenta con docentes que tienen experiencia en la redacción de artículos de investigación y porque me ha brindado una plataforma de la biblioteca virtual en la que hemos podido acceder a diversas bases de datos. Considero que sí es importante que los estudiantes continúen con la labor de investigación porque esto va a permitir poder dar un aporte a nuestra sociedad. Es decir, una vez tengan su especialización en cuanto a su carrera, pueden seguir investigando de modo de que puedan abordar ciertas problemáticas y a partir de los resultados obtenidos puedan dar alguna propuesta de mejora, implementar soluciones y eso no solamente amplía nuestros conocimientos ya sea en el campo académico y profesional sino que también vamos a aportar en pro del bien común.